... Muy buena la música de Gustavito, Gustavito de Marco, que hoy es un trío, pero realmente es una banda. Seguramente alguno de ustedes la vio actuar en Stanley y lo va a ver en el año 2013 que ya estamos tocándolo. Y vamos a seguir ahora con el profesor Oscar Vallejos. Queríamos hablar del tema voto electrónico también, pero antes no me quiero olvidar de pasar los chivos y agradecimientos, los muebles que usted ve, las butacas, la mesa, los sillones, son de Avenida Freire 3030, muebles estilo. Le agradecemos la colaboración a Muebles Estilos y a Pamela en especial. También queremos agradecer al gobierno de la provincia de Santa Fe, su apoyo al programa Las Olvidados, Ferrovía, por supuesto, en el 156-103-478, si usted habla, seguramente vamos a tener un libro para el primero o la primera que hable. Y, bueno, obviamente queremos agradecer a Anza Fela Capital, un gremio que se interesa por los problemas de la gente, de los docentes, y también por la educación pública. Bueno, seguimos contigo, Oscar. Oscar, ¿qué opinión tenés sobre el voto electrónico? Parecería que es una solución importante, pero la gente ya con la boleta única al principio parecía que era un problema y fue una solución a algunos de los problemas. Se generan otros problemas, pero específicamente del voto electrónico, ¿cuál es tu opinión? Porque el temor es como se cortó la luz, se cayó el sistema cuando nos pasa, cuando vamos al banco, y qué pasa en una elección con esto, ¿no? Ahí aparece, digamos, la experiencia internacional que hay sobre los sistemas de votos electrónicos, hay como casi siempre al menos dos opiniones, ¿cierto? Está la opinión de quienes lo impulsan, porque aparece la condición del voto electrónico y todo lo que sería en general lo que uno puede llamar la política digital, digamos, la política en Internet y la política por medios electrónicos, se ve en general como un gran progreso, ¿cierto? Entonces, de hecho, hay aspectos de la política digital que son avances importantes, sobre todo avances en materia de participación pública, ¿verdad? Ahora, efectivamente, específicamente, perdón, sobre el voto electrónico, hay más bien dificultades que apoyos, sobre todo en la comunidad académica y en las comunidades de software libre, en las comunidades que están politizadas respecto de la relación tecnologías políticas. Y esto por dos razones. En principio, el software, como dice Stallman, si es un software privativo, que es lo que estamos viendo aquí en Argentina... Stallman, si usted no lo conoció, a Stallman es el que, el generador, digamos, del software libre, fue uno de los primeros en ponerlo en la discusión. Leí una anécdota de Stallman que quería solucionar un problema de su impresora y como final de todo eso terminó armando un pequeño sistema de software libre porque no le dejaban ingresar en los códigos, como decías vos hoy, para poder adaptar su impresora. Porque lo que, quizá el usuario final o el usuario que se llama común, que es como una especie de ficción, que sería un usuario común, los usuarios de las máquinas en general tampoco saben que para que la impresora ande y para que cualquier dispositivo que tenemos conectado a nuestra computadora ande, tiene que haber software. ¿Cierto? Y entonces... Un programa. Un programa. Tiene que haber un programa que ejecute las órdenes que nosotros, nuestros deseos, digámoslo así. Entonces queremos imprimir para que se conecte nuestra computadora con la impresora, tiene que haber un software. Y en general, como estrategia de negocios de las grandes empresas, los fabricantes de impresoras, por ejemplo, Hewlett Packard, tiene un convenio con Microsoft y hace que solo entonces Microsoft tenga acceso al código que tiene la impresora. entonces que pueda desarrollar software para conectar Windows con la impresora esta. Entonces, para que otro software ande, lo que en general hay que hacer es serían esos procesos de ingeniería inversa, digamos, ¿no? Entonces hay que suponer más o menos cómo trabaja eso y desarrollar software sin tener a la vista el software que está metido dentro de la impresora. Entonces, esa es la gran discusión. para la comunidad de software libre no podría haber nada que impida mirar el código que hay dentro de los dispositivos electrónicos. Porque sin eso no los podemos hacer funcionar. Al menos no los podemos hacer funcionar como nosotros quisiéramos que funcione. ¿Verdad? Y entonces, y ese es uno de los grandes problemas del voto electrónico. Justamente, que si los sistemas de votos electrónicos están diseñados por empresas privativas, no tenemos acceso a los códigos, digamos, al programa que está corriendo dentro de la... O sea, que nosotros vamos, apretamos, frente progresista, frente para la victoria, pero el que hizo el software es el que determina ese voto para dónde va. En definitiva, pasa eso. Y como dice, vuelvo a tomar la palabra de Stalman, no hay manera de controlar de que el software efectivamente haga que nuestro voto vaya a parar al partido que nosotros hemos votado efectivamente. Y como todos sabemos, el sistema electoral, una de las condiciones fuertes es que tiene que haber control ciudadano del sistema. Sí, obviamente. ¿Verdad? Y entonces, uno de los grandes problemas justamente del sistema de voto electrónico es que no permite el control ciudadano. Claro. Y que sí permitiría en algún sentido un control de especialistas, que tampoco lo permite enteramente, pero sí... Otro tema es que en el control, cuando se hace el recuento definitivo, digamos, hay un soporte físico el cual se puede visualizar si hubo algún error. En este caso, desaparecería. Exactamente. Desaparece por completo y que vuelvo a decir, el problema más serio que creo yo que existe es que no puede haber un control ciudadano del proceso eleccionario. ¿No? Y entonces... No es poca cosa. Es tal vez lo más importante. Lo más importante. Porque a veces uno dice, bueno, la inmediatez, a las 6, 5 de la tarde tenemos los resultados. Y entonces, hay formas de informatizar el levantado de la información, ¿verdad? y que eso se agilice y tener los resultados más rápidos. Ahora, abandonar el papel como garantía del voto al que pueda ser controlado, eso ya es un problema. Y el otro gran problema es que no hay manera de evitar que se sepa quién votó quién. Claro, porque a veces se dice, bueno, vino uno a votar con el número de documento. Claro. Y entonces, como esto queda registrado, se sabe que yo voy y a quién voto. Eso se puede levantar, ¿verdad? Entonces, no hay manera de evitar que se relacione quién vota con el candidato votado, ¿verdad? Y ese es otro de los problemas centrales. En la medida en que el voto en las sociedades democráticas debe ser secreto, ¿verdad? Entonces, ese sería el otro peligro. El otro peligro. Entonces, yo creo que y de hecho cuando conversábamos sobre estos temas con las organizaciones, organizaciones de la sociedad civil que están interesadas en producir el debate sobre esto y que estamos bastante preocupados por esta situación, lo que decimos es que en primer lugar debiera haber un debate público importante sobre las condiciones y las consecuencias de la ley de voto electrónico. Y hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Y que por lo tanto yo creo que los legisladores de la provincia tienen buena voluntad, están interesados en mejorar las condiciones de votación, pero hay que tener en cuenta que el voto electrónico en lugar de mejorar puede empeorar las condiciones, ¿no? Hemos hecho un gran avance con la boleta única que se implementó en las últimas elecciones. Fue un gran avance. Fue muy importante. Muy importante. ¿Verdad? Y entonces... A pesar de que siguen dando vuelta para volver a la vieja ley de lema, ¿no? Exactamente. Entonces creemos que no hay que volver atrás de la boleta única, o al menos eso es lo que creo yo, digamos, eso significó un avance importante, pero el voto electrónico significa un retroceso importante respecto de ese gran logro. Claro. Y que por lo tanto al menos creemos que se necesita un debate público profundo y que involucre a todos los sectores, que todos los sectores puedan ser escuchados en relación con esto. Porque fíjense que en este libro que compiló la fundación Enrich Boll y la fundación Vía Libre hay un llamado de los académicos norteamericanos, los expertos en ciencias de computación, de que no es seguro el voto electrónico. O sea, que los científicos están diciendo miren, no hay manera de garantizar la seguridad en el voto electrónico. En Estados Unidos, ¿cierto? Y de hecho ustedes recordarán que cuando se hizo una apelación al fraude fue en los sistemas de voto electrónico, ¿no? En la Florida sobre todo. Entonces creemos eso, que hay que esperar un poco con la aprobación definitiva y garantizar un debate público que involucre a todos los sectores en la discusión. Bueno, Oscar, si no fue el tiempo, ni nos dimos cuenta me parece. Si, charlando vamos a tener que volver a repetir esta charla. Te quiero invitar a un brindis por un mejor 2013 en paz, sin violencia, sin pirotecnia y bueno, que políticamente y socialmente tengamos una provincia, una ciudad y una nación mucho mejor, que los santafesinos podamos disfrutar de esta fiesta. Bueno, yo no soy creyente, pero... Yo tampoco, soy creyente. Bueno, creemos que podemos festejar pensando en un 2013 que le vaya bien a todos, que haya progreso social en todos los hogares y podamos disfrutarlo más tranquilamente, sobre todo con mucho trabajo, con la cultura del trabajo que es uno de los elementos que no debemos perder de vista. Y muchas gracias por estar ahí en este año de los olvidados, muchas gracias a vos, Oscar. Gracias por la invitación. Un brindis. Felicidades. Felicidades.